¡Bienvenidos a 100 huevos, dijeron VIP! ¡Primer round, capitanas! ¡Vamos a jugar! Nos acompañan la huevita dorada y la huevita Spears. Le preguntamos a 100 huevos y en el tablero están las 5 respuestas más populares. Traten de darnos la más popular. ¿Qué te sucede cuando llueve? Ay, pues me mojo. Ajá, yo también, pero cuando estoy con mi novio. ¡Muéstrame! ¡Me mojo! Ay, entonces pregunta a la mía. Ok, muéstrame. Ella también cuando está con su novio.